Hay gente que ahorra para comprarse la ropa que le gusta o el coche de sus sueños. Yo ahorro para comprarme los mejores recuerdos. Viajar ha sido una decisión más que un destino. He decidido que voy a invertir el fruto de mi trabajo en experiencias, en cosas que me llevé a la tunda. Gracias por ver el video.